Bueno chicos, hace mucho que no hago un vídeo comentando esto de los botellones y todo eso me parece de vergüenza la actitud de la gente, o sea, ya que estamos peleando para que no haya COVID y todo eso y la gente de botellones que, lo de la televisión es decir, mil personas a pelotona, que puedes ir a un bar, puedes ir a un restaurante a tomarte una cerveza o algo, hay, vale, puede ir de ocio o cualquier cosa Pero el tema de botellones, mil personas, como se está viendo en la televisión, es una puta vergüenza O sea, hace un momento estaba viendo en la noticia, todo el mundo pelotonada, la policía, desbordada, que no podía hacer nada Y te quedas con una cara de decir, esas personas le tenían que poner una multa bien gorda Como de 10.000 o 30.000, un montón de dinero O sea, para que vean que la policía va en serio con esto Y también en general, que, que, no sé Que estamos peleando por una buena salud, buena salud en general, que se vaya el COVID Y tengo en tres eso Uno, por ir sin mascarilla, porque los botellones, gente sin mascarilla, sin respetar la distancia de seguridad y todo eso Y que, aparte, el botellón es ilegal O sea, que no puedes hacer botellón en la calle, porque Eh, tal, entiendes Que no puedes beber en, en la calle Con gente, o sea, eje Eso de primeras O sea Y en parte Una multa bien gorda Si me callo es que estoy pensando Es que la multa tiene que ser gorda Para que vean Es decir Oye, que su hijo de 15 Hace 17 años O está bebiendo en la calle Y tal Mira 40.000 euros Uno Ponense mascarilla Dos Sin distancia de seguridad Tres Poteñón Cuatro Puedo desorden público Porque hay gente Que hasta tira sillas Mesas De lo que se encuentra por ahí Eh He visto por ahí Vídeos de gente Que quema contenedores Tronco Parecimos Animales Parecimos Animales O sea Que tú Podías salir a la puta calle Y hay gente Y dicen No, es que No tenemos libertad Pero si Podías salir a la calle Y comprar Puto pan Lo único que había Un toque de queda Que no podía salir A partir de cierta hora Ya está Pero tú Podías ir al cine Puedes A cualquier lado O sea Tú Podías montar Terómetro Y a A no sé Imagínate De A cualquier lado ¿Entiendes? Por ejemplo De Madrid A Barcelona En tren Te haces una PCR Y tal Pero te lo hacía Te dejaban ir A un sitio No estabas encerrado En tu casa No te estaban Dando que eres Puto látigo Que algunos se vean Que te dan Un puto látigo ¿No? Es que Es gente Que yo No sé Que tú Podías ir Al Carrefour Y volver O a la IKEA No había Un problema Te podías Ir al centro A comprar Cosas De De los Reyes Magos Cosas Podías Comprar Cosas Turrones Polvorones Mazapanes Podías Comprar Cosas No Es que Quédate en tu casa No puedes ir A comprar Mazapanes ¿Entiendes? No me veo Una multa gorda Es un buen Escaramiento Una multa De No sé Un chaval De 15 años De repente Llega a su casa Mira Encontro Su lujo Haciendo 15.000 euros 10.000 euros O lo que sea A decir Hola Chaval Que ahora Este año Te quedas Sin FIFA O te quedas Sin Sin Comprarte La Play 5 O tal Chaval Porque te han pillado Haciendo esto Chaval Es que ahora mismo Te pillan Y Y Lo mismo Te Dicen Venga chaval Va a tu casa Y ya está O ni eso O sea Es que lo suyo Es que Estamos peleando Por una buena salud En todo el mundo Que hay gente Que Ni puede viajar A otros países Porque esos países Nos tienen Restringidos Por ejemplo Alemania Hace poco Nos tenía Restringidos España No nos dejaban Ir a Alemania O no nos dejaban Ir a Reino Unido O no nos dejaban Ir a A tales sitios ¿Por qué? Porque estamos En una lista Negra De Hay gente Que ha perdido Trabajos Hay gente Que no puede Pagar Solo A sus Trabajadores Hay gente Que ha perdido Mucho Mucho Dinero O sea Que lo mismo Ahora Debe dinero O sea Un montón De empresas Que cuando El estado de alarma Se tiran Tres meses O dos meses Sin que La gente Pueda trabajar Piénsalo Sin poder Apagar la luz O sea Apagaba la luz Pero No había Nadie usaba Imagínate Una empresa De 40 pisos Imagínate Pagan 10.000 euros Y Esa empresa Durante dos meses No han ido a trabajar Piénsalo O sea iPhone Ha perdido Mucho Mucho Dinero Cerraban Apple En Chol Porque Porque Veía Que la gente Pues como Que otra vez Iba a ver Otra Alarma Ese tipo De cosas O sea Que los casos Iban subiendo Que la gente No iba a poder A comprar Sus cosas Porque se veía Otro estado Alarma Vamos a cerrar Entonces Muchas Muchas tiendas Han cerrado O sea Porque se Estropean Las cosas Entonces Esta gente Deberían Pagarla Dar Una multa Bien gorda Tío O sea Y todas Las multas Esa Y tal Para Empresas Que han perdido Un montón De dinero Claramente Hay gente Que Intenta aprovecharse Pero primero Que Revisen Esta empresa Ha tenido Problemas Le iba Muy bien Luego La pandemia Subvenciones De Empresas Buenas De decir Ostras Una tienda De ropa Que luego De repente Tengo que cerrar No se que Hay un montón De presas Que han Perdió Un montón De dinero O sea Es que No se Yo le digo En serio Un escarmiento Bien gordo Estas personas Le tenían que dar O sea Un escarmiento Es decir Mira Mira lo que Ha estado haciendo Su hijo De 15 años Le he visto En la calle Lanzar una silla Quemar un contenedor Y no lleva Mascarilla Está con una botella De jagen O Negrita O Puzka O ron O lo que sea Ya Un escarmiento Bien gordo O sea Es decir Mira De 20.000 Personas Venga Vamos a sacar Dinero Venga Calculadora 20.000 20.000 Personas Que había A la calle Es un poquito Exagerado Por ejemplo 200 Y o Mil personas 2.000 personas Que había A la calle Venga Por Una multa De 10.000 euros Bueno 20.000 Sacamos Con 20.000 Podemos arreglar Las calles Las luces Un montón De cosas Farolas Un montón De cosas Podemos hacer Pero bueno Y se va a rearear Un montón De trabajo O sea De decir Bueno De decir Dentro de un mes A lo mejor La policía Tiene que desalojar 500 A lo mejor Dentro 200 Cuando sea Más progresiva La multa De decir Bueno A ti Ya te han multado Por estar De botellón Venga Si a alguno Se la inflará Es decir Bueno 8.000 euros 10.000 O 15.000 Bueno Pues 15.000 Bueno Te han pillado antes Venga Otra 5.000 Ya verás Vas a tener que Buscarte un puto Trabajo Para pagar La multa Que has tenido Que hacer Estando en el botellón Pero bueno Bueno Eso Nos vemos Chicos Adiós